bienvenidos un día más a vuestro programa de podcast favorito ha explotado ha explotado una bomba en hollywood y tiene como protagonista a christopher nolan uno de los mejores directores de la actualidad y es que para su próxima película le ha puesto los cuernos metafóricamente hablando al estudio warner bros y se va a ir a universal pictures universal en españa pero quiero poner en contexto todo esto porque lo que ha ocurrido podría ser la trama el guión de una de sus películas tiene misterio intriga traición secretos en fin apasionante todo comenzó el año pasado cuando en plena pandemia y debido también a su cabezonería nolan estrenó tenet que recaudó en todo el mundo 350 millones de dólares las opiniones acerca de si esta cifra fue un éxito o un fracaso están bastante polarizadas el propio christopher nolan dijo que bueno que había sido un éxito absoluto teniendo en cuenta todas las condiciones y el momento crucial en el que había tenido lugar el estreno en cambio la mayoría de los medios señalan que estos 350 millones de dólares suponen que warner perdió alrededor de 50 millones 50 millones de pérdidas por estrenar una película en el momento en el que no tocaba posteriormente y precisamente debido al estreno de tenet warner decidió que todas sus películas de lo que quedaba del año anterior de 2020 y todas las de este año 2021 iban a tener un estreno simultáneo en su plataforma de streaming hbo max así de paso ganaban suscriptores y no tenían tantas pérdidas porque ir cambiando constantemente la fecha de estreno de una película también supone cambiar toda la publicidad toda la cartelería etcétera etcétera y esto hizo que christopher nolan que es un digamos hater pero acérrimo al streaming se pronunciara diciendo que le había decepcionado muchísimo warner bros literalmente dijo muchos directores nos acostamos un día pensando que estábamos trabajando para el mejor estudio de cine del mundo y nos despertamos con la noticia de que en realidad estábamos trabajando para el peor servicio de streaming del mundo unas declaraciones que muchos pensaron que era su carta de despido dentro del propio warner y efectivamente a partir de aquí se abrió la veda y hemos sabido que en los últimos meses nolan ha estado entrevistándose en secreto en su casa con todos los grandes estudios para ver quién de ellos se quedaba con su nueva producción quien más tuvo interés fue precisamente una plataforma de streaming fíjate tú la plataforma de streaming de netflix que sin embargo no consiguió salvar el principal escollo de nolan y es que nolan quería que su película se estrenara sí o sí en cines en todo el mundo pero es que aparte de que universal ha sido que finalmente se ha llevado el gato al agua ahora sabemos las condiciones en las que ha firmado nolan con universal una serie de condiciones que solamente él se puede permitir porque son bueno flipantes vamos a ver la primera de ellas es que christopher nolan se garantiza el director scat el montaje del director nada de injerencias ni interferencias del estudio lo que se vea en la pantalla grande tendrá la autorización expresa ante el propio christopher nolan segundo punto christopher nolan se llevará un porcentaje de lo que la película recaude en taquilla que esto también es algo bastante común si eres un director de la talla de nolan pero este porcentaje nolan lo va a cobrar sí o sí del primer dólar que la película recaude en taquilla nada de esperar a que el estudio recupere la inversión que haya hecho en la película da igual incluso aunque la película tenga pérdidas christopher nolan sí o sí de cada dólar que ingresa la película él se quedará un 15 un 20 por ciento un 25 o el dinero que hayan acordado luego por supuesto en la película se estrenará en cines y no podrá exhibirse en ningún otro tipo de medio ni plataformas de streaming ni dvd y blu-ray nada absolutamente nada solamente en pantallas de cine durante 90 días o un periodo que podría llegar a 120 días incluso una de las cláusulas más llamativas es que christopher nolan ha exigido que después del estreno de su película y universal pictures no puede volver a estrenar otra película hasta que no hayan pasado por lo menos tres semanas vamos en total un mes con esto qué es lo que se garantiza christopher nolan bueno porque no haya varios títulos de universal que se estén haciendo boicot saboteando la una a la otra que están compitiendo ambas en el top ten del box office y por último christopher nolan también ha exigido que el presupuesto mínimo mínimo de su nueva película sean 100 millones de dólares de dólares que estaréis pensando que bueno que esto se daba por hecho porque todas las películas de christopher nolan son grandes superproducciones bien pues esto no es cierto y ahora es cuando entra en liza el nuevo su nueva producción nueva producción que por cierto al final y universal ha sido quien se ha quedado con el gato al agua es decir que es que se ha quedado con este título porque otros estudios decían sorprendentemente que el nuevo guión de christopher nolan su nueva película no era muy interesante vale y esto es sorprendente de hecho este guión de nolan que ya está escrito se lo han leído los ejecutivos de los grandes estudios de hollywood en estas reuniones en privado que tenían en la casa de christopher nolan el guión se lo han tenido que leer en el despacho de christopher nolan no podían hacer copias no podían llevárselo no podían hacer fotos no podían hacer absolutamente nada con el guión simplemente leérselo en su despacho y muchos de estos directivos decían que la película no es lo suficientemente atractiva porque digo lo de los 100 millones que a mí me parece relevante porque esta película de la que ahora vamos a hablar insisto se ambienta en la segunda guerra mundial y la anterior película de nola que también se ambientaba en este periodo bélico dunquerque del año 2017 le costó dios se ayuda a conseguir que warner pusiera los 100 millones de presupuesto que también tuvo la cinta de hecho en la película y esto es algo que no aprecias mientras la estás viendo porque la violencia está implícita dentro de la trama pero warner puso la condición a christopher nolan de que minimizar a las dosis de hemoglobina esto es decir de sangre que se veía en la película si volvéis a ver dunquerque fijaros en este detalle porque es apasionante con esto que lo que quería warner bueno pues conseguir un mayor beneficio en el famoso parental guarantee o la recomendación por edades de tal forma que más gente pudiera acudir a comprar su entrada para ver dunquerque al final parece que warner tenía razón porque la película acabó recaudando en todo el mundo unos 500 millones de dólares de qué trata esta película está esta nueva producción de christopher nolan que para muchos no tiene interés bueno pues según parece se va a tratar sobre una especie de biopic de john robert oppenheimer el conocido como padre padre entre comillas bueno estoy usando las comillas aunque no me veáis padre de la bomba atómica que puso fin a la segunda guerra mundial me parece muy raro que consideren que esta trama no tiene interés porque para mí es apasionante de hecho espero que la película en realidad sea un tour de force una carrera por ver cuál de las dos potencias implicadas en el conflicto las dos principales llegaba antes a fabricar el arma de destrucción masiva más peligrosa de la historia por un lado estaba el científico bernard heisenberg que trabajaba para los nazis y por otro lado estaba este tal robert oppenheimer que fue quien finalmente dentro del proyecto manhattan consiguió la famosa bomba atómica que se lanzó sobre hiroshima y nagasaki y que puso fin al conflicto pero lo irónico de todo esto es que heisenberg ha pasado a la historia como digamos el bueno estoy utilizando de nuevo las comillas aunque el bueno de toda esta historia porque hizo declaraciones posteriores al conflicto bélico diciendo que él había retrasado voluntariamente el desarrollo de la bomba algo que es su palabra contra la del resto de todo el mundo no hay pruebas que respalden esta afirmación y en cambio oppenheimer ha pasado a la historia como el hombre que provocó la destrucción la muerte de cientos de millones de vidas el propio buenheimer cuando vio los desastres que había provocado su creación parafraseó la famosa cita de me he convertido en la muerte soy el destructor de mundos y además la trama me recuerda a otro proyecto que nunca ha visto la luz y del que ya os hablé hace hace ya bastante tiempo en el canal se trata de una película de james cameron cuyo título iba a ser el último tren a hiroshima y que se iba a centrar en la increíble y verdadera historia de un tal sutomo yamaguchi que está certificado como el único hombre que sobrevivió a las dos explosiones nucleares de hiroshima y de nagasaki y estaréis pensando como que a las dos como que a las dos si amigos la creencia popular es que ambas bombas se fueron se lanzaron en el mismo día se lanzaron a la vez pero esto no es cierto la primera de las bombas se lanzó en hiroshima donde yamaguchi estaba por un viaje de negocios fue ahí donde explotó la primera bomba consiguió milagrosamente sobrevivir a la explosión y tres días después estaba de vuelta en su casa en nagasaki bueno más concretamente en lugar de su casa estaba en su oficina donde le estaba dando explicaciones a su jefe de por qué había desaparecido durante tres días sin dar señales de vida no es que estaba sobreviviendo a una bomba atómica no te jode bien pues mientras estaba dando explicaciones a su jefe cayó la segunda bomba en nagasaki explotó y milagrosamente yamaguchi volvió a sobrevivir yamaguchi no solamente sobrevivió sino que siguió viviendo hasta el año 2010 murió a la edad de 93 años en principio sin ningún tipo de relación con las dos explosiones que hemos mencionado esto permitió el hecho de que sobreviviese hasta el año 2010 permitió digo que james cameron se llegara a entrevistar con el propio yamaguchi para que le contara de primera mano su increíble historia pero como cameron parece consagrado a día de hoy a las secuelas de avatar pues parece que esta película nunca la llegaremos a ver espero deseo de verdad de todo corazón que christopher nolan tenga en cuenta esta historia para contarla también de alguna forma aunque sea en una subtrama breve pero dentro de su nueva película de la que por supuestísimo seguir hablando pero eso tendrá que ser en otro vídeo porque el del día de hoy ha terminado en fin chicos nos vemos mañana chao